Te conviertes en lo que piensas Hay muchas maneras de ver las cosas y el modo en que interpretas tu lugar en la vida depende de lo que decides creer. Para que puedas recuperar tu poder en tu vida es imperativo que comprendas tus creencias personales y colectivas. Eres quien eres y estás donde estás debido a tus creencias respecto a ti mismo. No importa lo que estés viviendo en tu presente, ya que tus creencias son el fundamento de crear las experiencias que vives. Pregúntate, ¿cuáles son tus creencias y de dónde vienen? Por regla general las creencias tienen mucho que ver con el poder. Con tu poder de crear Las creencias te pueden demostrar cómo manejas tu energía. Las creencias son decisiones que tomas y acuerdos que suscribes con respecto a tu realidad. Y son semejantes a un cúmulo de invisibles ladrillos moldeados de acuerdo a tu propia interpretación de la realidad. Y que se acumula a lo largo del tiempo. Y también de donde construyes un concepto respecto a ti mismo en relación al lugar que ocupas en la existencia. Las creencias son los programas según los cuales construyes las experiencias de tu vida. Ellas revelan la manera con la que personalizas tus elecciones y las condiciones que aplicas a la hora de imprimir la energía de la fuerza vital que utilizarás para manifestar tus pensamientos. Si le das un vistazo a tu vida podrás ver los resultados creativos de tu propio programa interno. Todo el mundo tiene múltiples creencias tomadas de muchas fuentes como por ejemplo la herencia genética, las tendencias familiares, las experiencias en la niñez, las influencias culturales y las numerosas impresiones de vidas pasadas. Todo esto forma parte de la serie de creencias que definen tu experiencia en la realidad tridimensional. Las creencias son los pensamientos que en gran parte jamás te cuestionas con respecto a ti mismo y al mundo en general. Esas formas de pensamiento que no puedes ver nacen de tu imaginación y son almacenadas en los bancos de la memoria en el subconsciente para calificar tus experiencias tanto en el mundo interno como en el externo. Tus creencias te predisponen al éxito y al fracaso. Si tu visión del mundo es optimista, por regla general estarás motivado y tendrás una actitud positiva y te relacionarás con la vida con entusiasmo y alegría. Sin embargo, si tu visión del mundo tiende a ser pesimista, interpretarás de manera pesimista la realidad, por lo que tu sensación de desesperanza y desespero influirá en cada uno de tus encuentros. La gente sufre con dolor y confusión debido a que tiene la creencia de carencia de poder, y esta carencia es tan antigua como el susurro del tiempo. Todas las formas de conciencia tienen que pasar por varias etapas de aceptación de la responsabilidad referente a su poder y a la visión de su propia creación. Tus encuentros con el mundo exterior son un reflejo de tu realidad interior. Te conviertes en lo que piensas. Por ello, en el momento en que cambias tus pensamientos, tu vida cambia inevitablemente. Tus creencias establecen los preceptos de cómo crees manejar tu ser biológico. La humanidad se está poniendo a prueba para ser mucho más consciente y además aprender cómo utilizar el poder del pensamiento. Has nacido con muchas habilidades, sin embargo tus creencias existen en el hecho de que no posees poder alguno. Por ello, estas habilidades están bloqueadas o incluso se han erradicado de las conexiones neuronales a una edad muy temprana. La clave para solucionar la gran crisis planetaria con la que te estás enfrentando se halla en el humilde hecho de reconocer que la humanidad ha desarrollado una especie de miedo colectivo ante el poder de crear. Estos tiempos exigen que conozcas tu mente y tus creencias para que puedas convertirte en un creador extraordinario de tu realidad. Te has reencarnado en la tierra para poder manejar una forma de poder y la misma existencia muestra esta forma de poder y su utilidad ya que está constituida de energías dinámicas que llevan la majestuosa biografía de la conciencia a cada rincón y escondrijo del cosmos. La humanidad crea el mundo en general debido a acuerdos colectivos inconscientes y muy antiguos. Tú ignoras que estás participando en un acuerdo colectivo que se ha propuesto explorar la naturaleza de la realidad desde el punto de vista tridimensional y contribuyes a energetizar la experiencia colectiva mediante la telepatía y la ensoñación. Eres muy creativo sin siquiera ser consciente de ello sin ningún esfuerzo puedes soñar tu realidad mundana más amplia como un lugar para explorar la existencia y de esta forma vivir la experiencia. Los encuentros cotidianos aunque significativos e íntimamente tuyos están sin embargo profundamente entrelazados con un sinfín de otros ahoras personales. Tu elección en la realidad física se basa en lo que tú crees que es posible. Tu estructura biológica es de hecho un centro de emisión y recepción de información y tus células reciben telepáticamente información al instante. No hay que apretar botones, no hay que probar pantallas, ni tampoco existen interruptores en la red. El sistema de inteligencia de tu cuerpo está continuamente verificando el pasado, el presente y el futuro. Mientras tú estás profundamente imbuido en tu propia experiencia, momento a momento, todos los pensamientos y sensaciones que exploras sin esfuerzo alguno son procesados inmediatamente y casi simultáneamente emitidos al mundo exterior. Y a través del tiempo existes dentro de una infinita red de información que es intercambiada continuamente a nivel celular sin que seas consciente. La gente que comparte tu actual medio ambiente conoce inconscientemente tus creencias y expectativas, además de tus intenciones y órdenes internas. Cada célula de tu cuerpo es un mecanismo de comunicación multisensorial y multifacético. Su estructura es cristalina y responde a la modulación de la luz, otro sendero de la luz. La cavidad interior del cerebro es una cámara que resuena y actúa como un transformador energético de las radiaciones cósmicas, que son la fuerza vital, o ki, y que entrega las heliografías para la vida. Tu visión del espacio y el tiempo se crea a través de tu propia biología. La actual metamorfosis de la conciencia puede conducirte a activar y abrir nuevos mecanismos sensoriales que van más allá de los cinco sentidos, oído, gusto, tacto, olfato y vista. Los poderes psíquicos son una parte natural de tu tecnología interna, son herramientas para un mejor manejo en el interior. Cuanto más consciente seas del programa que funciona en tu ordenador biológico, más fácil será crear aquello que deseas. Tus células emiten lo que eres, llevas un gran cartel en tu campo energético. Y mediante las frecuencias y la telepatía, tus células también escuchan todos tus pensamientos conscientes, subconscientes o inconscientes. Y como resultado, se están modulando continuamente para enviar la señal exacta para atraer lo que quieres. Luego, debido a una serie de sincronicidades, te encuentras con el camino de la oportunidad que te conecta con aquello en lo que te habías centrado. Y esto a su vez está fuertemente ligado a tus creencias con respecto a ti mismo. ¿Alguna vez te has detenido a pensar si tus creencias más profundas te llevan a continuar la vida o a renunciar a ella? No existen los accidentes. Tus células te impulsan a tomar una decisión, desechando otra, a encontrar un amigo íntimo o tener un encuentro desagradable. De modo que sea lo que sea que se cruce en tu camino, forma parte de tu creación. Tienes que decidir qué es lo que quieres encontrar y ser muy claro con lo que deseas. Si piensas que no tienes poder alguno con respecto a lo que sucede en el mundo exterior, esa será la creencia que actúa junto con un acuerdo suscrito entre tú y el campo existencial. Tus células escuchan esa orden referente a tu lugar en la realidad y hacen todo lo posible para asegurarse de que sea cual sea la situación con la que te encuentres, no tengas ningún poder en ese sentido. Tus creencias establecen las premisas de cómo quieres manejar tu ser biológico. En estos tiempos de tremenda aceleración, la humanidad se enfrenta con la responsabilidad de aprender cómo manejar la energía del pensamiento. Tienes que aceptar la suprema responsabilidad de ser dueño de tu sistema biológico. Para poder caminar por el sendero del manejo de la energía de la existencia, Tú eres pionero para preparar el camino para una nueva interpretación de la realidad. Ya sabes que tienes poder para desarrollar dentro de una red de acuerdos colectivos que sostienen y definen la existencia terrestre. Dentro de este marco de creencias colectivas, dispones del libre albedrío para elegir tus pensamientos y perseguir la idea que más se aproxima a tus valores personales. Tus experiencias en el mundo exterior se corresponden directamente con los pensamientos, sensaciones y deseos de tu mundo interior que son las actividades sutiles sobre las cuales se construyen tus creencias. Te encontrarás en el lugar justo y en el momento adecuado y todo funcionará perfectamente. Si así lo crees, creer en tu propia seguridad personal y en que vives en un multiuniverso benévolo es muy beneficioso si quieres vivir en paz y armonía. Cuando te encuentras con cualquier situación en tu vida cotidiana, de hecho proyectas tus percepciones de este evento y potencias siempre lo que quieres ver debido a tus creencias. Siempre estás interpretando la realidad. Te repito, eres un pionero en preparar el camino para una nueva interpretación de la realidad en busca de un camino hacia la luz, al igual que una semilla que busca su camino, también en busca de la luz solar, atravesando capas y capas de materia densa. Tú empujas contra un reforzado pero invisible lecho de ignorancia, donde reinan los límites y las creencias que se convierten en hechos inamovibles. Ahora que millones de personas comienzan a cuestionar la propia naturaleza de la existencia y logran ver más allá del limitado blamor en la tierra, esa nueva consideración eliminará las finas capas de creencias restringidas que no te sostienen ni tampoco a tu cultura. Y como te puedes imaginar, esta nueva y audaz creencia ejercerá una fuerte presión sobre los paradigmas dominantes que gobiernan tu vida. Eres rebosante de conciencia que es la habilidad que se necesita para que te des cuenta. Sin embargo, esto no significa necesariamente que seas consciente de todo lo que crees. Las creencias son engañosas. En esencia son acuerdos con respecto a la realidad que has aceptado y mantenido sin cuestionar. Cuando te enfrentas y te encuentras con tus creencias, pensamientos y sentimientos que no deseas más, estos pueden ir desapareciendo capa por capa, como si se tratara de una vieja pintura, o también puede que entres en agujeros negros internos para salir por el otro lado, después de viajar por partes de tu ser que no sabías que existían. Esto ha sido todo por hoy. Si les ha gustado este video, favor de dar pulgar arriba, compártanlo y suscríbanse a mi canal. Es gratis. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.